Yo mañana jueves voy a ir a la avenida Brasil, voy a estar ahí esperando al Papa, en el Papa Móvil. Ojo que llega, dicen que llega al grupo aéreo número 8 a las 5 de la tarde más o menos. 5 de la tarde, 5 y media. 5 y media, te ha dicho, has hablado con él. No, justo en el informe. Ah, ya, ya. Este... No me hagas este plano, por favor, este... ¿Cómo se llama el Choco Jove? Y a Carlos Castro, por favor, no me hagas este plano, ya no me favorece, por favor. No, con la 3. Ese tampoco. Ese tampoco me favorece. Bueno, le decía, llega y la gente no se vaya por la fósil, porque la fósil no lo van a ver. Porque ahí va a estar en un auto, cerrado, ¿no? Llega en el auto y ahí va a estar, pues va a ser complicado verlo. Entonces va a llegar, va a agarrar toda la fósil, Marina, de ahí creo que se va a meter por la avenida La Paz, va a hacer unas compras y de ahí llega... Pero claro, pues ahí se cuenta con la gente. Y de ahí llegas, este, a... No, llega, fuera de bromas, a Brasil con ejército. Es un... Ese es el primer encuentro de Juan Pablo... Juan Pablo... Del... Del Papa Francisco, del Papa Francisco. ¡Papá! Es un más perdido que pasador ensayunara. Bueno, bueno, el primer... En realidad, ni bien baja el avión, lo reciben con los honores correspondientes, con todo el tema de protocolo, ¿no? Ahí va a estar el alcalde de Lima, en la Brasil, correcto, con el ejército. Van a estar los alcaldes de Magdalena y Pueblo Libre, creo, también, ¿no? O del Callao, te han dicho también. ¿Qué tiene que ver el Callao ahí en Magdalena? Bueno, van a estar todos para la foto. Y de ahí se mete al Papamóvil, sube al Papamóvil, perdón, y ya se dirige toda la Brasil, agarra Bordea Bolognesi, entra Guzmán Blanco, Salaberri y llega la anunciatura, ¿no? Sí. Todo está garantizado, todas las medidas están garantizadas. Quien va a manejar el Papamóvil es un chofer del chosicano. Entonces, invencible, invencible. Esto solo... Hay una expectativa con la... Oye, las entradas, Richie, dicen que para entrar tres de la mañana tienes que ir. Un millón doscientas mil personas en la misa del domingo en Las Palmas. Vamos a ver la nota. La llegada del Papa Francisco a Perú este jueves 18 de enero mantiene a la población en costas, sierra y selva con gran expectativa. Mientras que adentro, en la catedral se reza, acá afuera, en la plaza, se vive toda una fiesta religiosa. A quienes estamos viendo ahí son los negros, devotos de la Virgen de la Puerta. Así es, nosotros, como les prometimos, ya estamos aquí con el primer grupo de los nativos que han llegado a Puerto Maldonado. ¡Papá, eres bienvenido! Luego de 30 años, Perú vuelve a recibir la visita de un sumo pontífice. Esta vez, el Papa Argentino visitará tres ciudades del país, Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Para llegar a todas ellas, usará un avión especialmente acondicionado para él, con potajes peruanos y una comodidad inigualables. Por fuera tiene el logo oficial del Papa Francisco y en la parte superior derecha tiene el hashtag El Vuelo de Francisco. Tenemos el asiento ahí del Cardenal Juan Luis Cipriani y por este lado vemos, este es el sillón donde se va a sentar el Santo Padre de acá. Dice, pues no, Santo Padre tiene estos cojines especiales. Ustedes están observando un lomo grillado de res con papas moradas, sal romero, corazón de alcachofa y tomates asados con una salsa de hongos negros. El arribo de nuestro Sagrado Padre será a las 5 y 20 de la tarde. Llega por el Grupo Aéreo Número 8. Allí será recibido, de acuerdo al protocolo por el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para luego hospedarse en la Nunciatura Apostólica, donde descansará. Al día siguiente, desayunará en Palacio de Gobierno con PPK e inmediatamente después partirá a Puerto Maldonado, donde lo espera el Papa Móvil y todo su pueblo charapa. El Papa tiene un pulmón que se queja de los pecados contra la ecología. ¿Y qué lugar mejor elegido sino Puerto Maldonado? ¿Estás contenta de participar en este acto histórico realmente para nuestro país? Sí, muy contenta de estar en este lugar, representando a la comunidad de Teochipivo. El día 20 de enero, a las 9 de la mañana, será el turno de Trujillo para recibir al sumo pontífice. El Papa eligió esa ciudad por haber sido fuertemente golpeada durante el fenómeno del Niño Costero. A mis queridos hermanos del norte peruano, que me voy a encontrar en Trujillo, que vendrán con sus imágenes, con sus patronos, con la Virgen. Un saludo grande. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes. Es una emoción muy grande, es una emoción muy grande que un niño del puerto o de la ciudad de Teochipo se vaya para allá y que nos traiga la bendición del Papa es un honor bien grande, de verdad. Miren, en esta parte de acá, ustedes van a ver que las personas están tocando un manto rojo. Este manto rojo, debajo de ellos hay muchos fieles, están rezando, están orando y es el manto de la Virgen de la Puerta. De esta forma, ellos quieren ser bendecidos. Mientras que adentro, en la catedral se reza, acá afuera, en la plaza, se vive toda una fiesta religiosa. A quienes estamos viendo ahí son los negros, devotos de la Virgen de la Puerta. En Trujillo se tiene todo listo para la misa multitudinaria en la playa Huanchaco a las 10 de la mañana. A las 12 se movilizará en el Papa Móvil hacia el barrio Buenos Aires. Y por la tarde, antes de venir a Lima, en la plaza de armas de la ciudad de la eterna primavera, el Papa será parte de una celebración mariana, con el Cristo de Motupe, la Virgen de la Puerta y el Niño Jesús de Eten. Participará de dos actos muy importantes. El primero, que es la misa central en Huanchaco, donde será presida por el Papa Francisco. Y por la tarde, junto a 14 imágenes más de la Virgen, será precisamente por el mismo Papa bendecidas. Estas imágenes en señal de agradecimiento por esa protección. 45 metros de largo y 16.5 metros de ancho. Es el escenario en el que el Papa Francisco ofrecerá la Santa Misa a los fieles católicos, que lleguen hasta la explanada papal. Trabajamos con todo lo que es fritura alemana, lo que es base de rosetas, los niveladores, todo es alemán. El domingo 21, el Papa ya estará en Lima, donde sus devotos más entusiastas lo esperan para engreírlo. La fiebre por el Papa se vive en todos los distritos de la capital. Aquí en Cercado de Lima ya tienen preparados los muñecos del Papa. Miren dónde estoy. Él siempre está sonriendo y eso es lo que nosotros hemos querido... Catar. Catar, claro, que él siempre está muy alegre, muy contento con todos. ¿Cuántos papas, cuántas réplicas del Papa se pueden producir al día en este taller de Ercilia? Nosotros producimos en promedio a 300 o 400 al día. Si usted quiere tener el privilegio de ver al Papa en la capital, tome nota, pues el domingo desde muy temprano visitará la Iglesia de las Nazarenas para rendirle culto a nuestro Cristo Moreno. Acto seguido, en la Catedral de Lima, venerará las reliquias de Santa Rosa y San Martín de Porres. Al mediodía se iniciará el Angelus en nuestra Plaza de Armas. Ese día los accesos por la Avenida Tacna estarán cortados. Ya por la tarde, a las 4 y 15 será la Misa Cumbre en Lima, en la Base Aérea Las Palmas. En la cuadra 5 de la Avenida Jorge Chávez, que da hacia la puerta número 1 de la Base Aérea Las Palmas y el recorrido del Papa Francisco, lo espera esta imagen. Tomás Marzano hacia la Base Aérea, de la Avenida Paseo de la República, en Chorríos, hacia la Base Aérea, de Próceres hacia la Base Aérea, de Ayacucho hacia la Base Aérea, van a tener una restricción. La inversión por la llegada del Papa Francisco supera los 30 millones de soles, y se ha dispuesto también más de 4 mil policías para su resguardo entre los días 18 y 21 de enero, que permanecerá en Perú. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo el Papa Moe! Bueno, ya estamos listos para la Avenida del Papa. ¡Ya está! Oigan, más bien, ¿cómo hacemos para entrar de un tema tan santo, tan tranquilo, a una...